¡Somos The Bratz! ¡Hola! Somos The Bratz y venimos desde España y somos las chicas divertidas. Nuestro objetivo es ganar el People World Festival 2019 Changwo. ¡Vamos a esforzarnos mucho! ¡Fighting! ¡Somos The Bratz! Son menos lloran que usted, ya más ni mentón, leje por leje Buta tu tanto le mi sepa al cantole, ni más si cargagas de men, y un mano que tiene Look at me, look at you, nunca da, I forget you smile Nuga you are, tu nene, pino mal, herrigé, tomo mi amor, I'm so sorry Nuga you are No, ¿ag No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!